Es la esencia del juego, en realidad es la frutilla del postre, el juego es mucho más que un gol. El de Matos, de penal, borde interno, pie derecho, extrema precisión, poca potencia. Minuto 7. Veíamos ahí al Chucky Ferreira que ganaba la posición, iba a dominar la pelota y una exquisita definición ponía el partido 1-1. Bueno, así se iban a ir al descanso, decíamos, de más a menos el juego. Sobre el final de este encuentro aquí, una fría noche en la ciudad de Banfield, Justamante no estaba muy acostumbrado a hacer goles. Y cuando corría minutos recuperados, el primero, Méndez. Le quedaba atrás la pelota, por afuera el que lo asiste, Ferreira. ¿Dónde estaba el equipo de Romero? Bueno, estaba jugado en ataque. Se había ido a buscar el empate, que nunca llegó. Linda la definición de Méndez para un categórico 3-1. Muchísimas gracias compañeros en el campo de juego, Diego Lave. Abrazo. Santiago Valdarenas. Abrazo. Hasta la próxima, Oscar Martínez, ha sido un placer. Un placer como siempre es mío. Un abrazo, chao. Un placer como siempre es mío.